Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura Y estamos hoy reunidos aquí en la capital del corrido, en el ombligo del país, el principio del mundo Para darnos tiempo, darnos un momento de comenzar con una lectura frutifantástica Del señor J.R.R. Tolkien Tolkien era un narrador genio Literary Review Pero primero, quisiera empezar, antes de comencipear Ni nada, espérame un segundo Perdóname un segundo Listo Quiero comenzar Mandándole un saludo a los nuevos suscriptores a este canal Yo sé que no he estado tan activo como antes Voy a tratar de retomar el ritmo Títeres Castillo del Gato Y Cristina Salinas Un beso Pónganselo donde ustedes quieran Y quiero mandarle un saludo especial A mi amiga, a mi compañera, a mi colega Armida Corazones Normales Y de Peña Nieto Para ti Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Y paréntesis cultural Ya somos 281 personas 281 pelados Peladas Marihuanos Marihuanas Lectores Lectoras Ávidos de la cultura Estaría padre llegar a 300 Vamos a ver qué pasa Así que sin más por el momento Vamos a empezar con este Excelente representante De la literatura sudafricana J.R.R. Tolkien Porque creo que es una buena oportunidad Para empezar O para agregar Un poquito de fantasía A este canal Que ha estado Un poquito más histórico Político Cultural Y La neta Fue O es Una de las piezas De la literatura Una de las obras Que a mi Cuando era más pequeño Porque nunca he dejado de ser niño Me trajeron Me llamaron A la lectura Así que sin más por el momento Ni preámbulos estúpidos Que no te importan Comencemos con El Hobbit De J.R.R. Tolkien Smaug Smaug Parecía profundamente dormido Cuando Bilbo espió Una vez más Desde la entrada Pero fingía estar dormido Estaba vigilando La entrada del túnel Sacado de su cómodo Agujero Hobbit Por Gandalf Y una banda de enanos Bilbo se encuentra De pronto En medio de una conspiración Que pretende Apoderarse del tesoro De Smaug el Magnífico Un enorme Y muy peligroso dragón Todos los que aman Esos libros Para niños Que pueden ser leídos Y releídos Por adultos Han de tomar buena cuenta De que una nueva estrella Ha aparecido En esa constelación C.S. Libris Así que vamos A lo que nos truje J.R.R. Tolkien El Hobbit Esta Es una historia De hace mucho tiempo En esa época Los lenguajes Eran bastantes distintos De los de hoy Las runas Eran letras Que en un principio Se escribían Mediante cortes O incisiones en madera Piedra O metal En los días De este relato Los enanos Los utilizaban Con regularidad Especialmente En registros privados O secretos Si las runas Del mapa De Thor Son comparadas Con las transcripciones En letras modernas No será difícil Reconstruir el alfabeto Adaptado al inglés Actual Y será posible Leer el título Rúnico De esta página Desde su margen Del mapa Una mano apunta A la puerta secreta Y debajo Está escrito Las dos últimas runas Son las iniciales De Thor y Train Las runas lunares Leídas por Elrond Eran En el mapa Los puntos cardinales Están señalados Con runas Con el este arriba Como es común En los mapas De enanos Y han de leerse En el sentido De las manecillas Del reloj Este Sur Oeste Y norte Aquí tenemos El mapa Capítulo 1 Una tertulia Inesperada En un agujero En el suelo Vivía un hobbit No un agujero húmedo Sucio Repugnante Con restos de gusanos Y olor a fuego Ni tampoco un agujero seco Desnudo Y arenoso Sin nada en que sentarse Y hay que comer Era un agujero hobbit Y eso Significa comodidad Tiene una puerta redonda Perfecta como un ojo de buey Pintada de verde Con una manilla de bronce Dorada y brillante Justo en el medio La puerta se abría En un vestíbulo cilíndrico Como un túnel Un túnel muy cómodo Sin humos Con paredes revestidas De madera Y suelos enlosados Y alfombrados Provistos de sillas barnizadas Y montones y montones De perchas Para sombreros Y abrigos El hobbit Era aficionado A las visitas El túnel Se extendía serpenteando Y penetraba bastante Pero no directamente En la ladera de la colina La colina Como la llamaba Toda la gente De muchas millas alrededor Y muchas puertecitas redondas Se abrían en él Primero a un lado Y luego al otro Nada de subir escaleras Para el hobbit Dormitorios Cuartos de baño Bodegas Despensas Muchas Armarios Habitaciones enteras Dedicadas a ropa Cocinas Comedores Se encontraban En la misma planta Y en verdad En el mismo pasillo Las mejores habitaciones Estaban todas a la izquierda De la puerta principal Pues eran las únicas Que tenían ventanas Ventanas redondas Profundamente excavadas Que miraban el jardín Y los prados de más allá Camino del río Este hobbit Era un hobbit acomodado Y se apellidaba Bolsón Los Bolsón habían vivido En las cercanías de la colina Desde hacía muchísimo tiempo Y la gente los consideraba Muy respetables No solo porque casi todos Eran ricos Sino también Porque nunca tenían Ninguna aventura Ni hacían algo inesperado Uno podía saber Lo que diría un Bolsón Acerca de cualquier asunto Sin necesidad de preguntárselo Esta Es la historia De cómo un Bolsón Tuvo una aventura Y se encontró a sí mismo Haciendo y diciendo Cosas por completo Inesperadas Podría haber perdido El respeto de los vecinos Pero ganó Bueno Ya veréis si al final Ganó algo La madre de nuestro hobbit particular Pero ¿Qué es un hobbit? Supongo que los hobbits Necesitan hoy Que se los describa De algún modo Ya que se volvieron Bastante raros Y tímidos Con la gente grande Como nos llaman Son O fueron Gente menuda De la mitad de nuestra talla Y más pequeños Que los enanos barbados Los hobbits No tienen barba Hay poca o ninguna magia En ellos Excepto esa común Y cotidiana Que los ayuda A desaparecer en silencio Y rápidamente Cuando gente grande Y estúpida Como vosotros O yo Se acerca Sin mirar por donde va Con un ruido de elefantes Que puede oírse A una milla de distancia Tienden a ser gruesos de vientre Visten De colores brillantes Sobre todo verde y amarillo No usan zapatos Porque en los pies Tienen suelas naturales de piel Y un pelo espeso Y tibio De color castaño Como el que les crece En las cabezas Que es rizado Los dedos son largos Mañosos Y morenos Los rostros afables Y se ríen con profundas Y jugosas risas Especialmente después de cenar Lo que hacen dos veces al día Cuando pueden Ahora sabéis lo suficiente Como para continuar el relato Como iba diciendo La madre de este Hobbit O sea Virgo Bolson Era la famosa Veladona Tuck Una de las tres Extraordinarias hijas Del viejo Tuck Patriarca de los hobbits Que vivían Al otro lado de Delagua El riachuelo Que corría al pie De la colina Se decía a menudo En otras familias Que tiempo atrás Un antepasado de los Tuck Se había casado Sin duda Con un hada Eso era Desde luego Absurdo Pero por cierto Había todavía algo No del todo hobbit En ellos Y de cuando en cuando Miembros del clan Tuck Salían a correr aventuras Desaparecían con la discreción Y la familia Echaba tierra Sobre el asunto Pero los Tuck No eran tan respetables Como los Bolson Aunque indudablemente Más ricos Al menos Veladona Tuck No había tenido Ninguna aventura Después de convertirse En la señora de Bungo Bolson Bungo El padre de Bilbo Le construyó El agujero hobbit Más lujoso En parte con el dinero De ella Que pudiera encontrarse Bajo la colina O sobre la colina O al otro lado De Delagua Y ahí Se quedaron hasta el fin No obstante Es probable que Bilbo Hijo único Aunque se parecía Y comportaba exactamente Como una segunda edición De su padre Firme y comodón Tuviese alguna rareza Del carácter Del lado de los Tuck Algo que solo esperaba Una ocasión Para salir a la luz La ocasión No llegó a presentarse nunca Hasta que Bilbo Bolson Fue un adulto Que rondaba los 50 años Y vivía en el hermoso Agujero hobbit Que acabo de describiros Y cuando en verdad Ya parecía que se había Sentado ahí para siempre Por alguna curiosa coincidencia Una mañana De hace tiempo En la quietud del mundo Cuando había menos ruido Y más verdor Y los hobbits Eran todavía numerosos Y prósperos Y Bilbo Bolson Estaba de pie En la puerta del agujero Después del desayuno Fumando una enorme Y larga pipa de madera Que casi le llegaba A los dedos De los pies Bien cepillados Gandalf apareció de pronto Gandalf Si solo hubieses oído Un cuarto de lo que yo He oído de él Y oído solo muy poco De todo lo que hay que oír Estaríais preparados Para cualquier especie De cuento notable Cuentos y aventuras Brotaban por dondequiera Que pasara De la forma más extraordinaria No había bajado De aquel camino Al pie de la colina Desde hacía años y años Desde la muerte De su amigo El viejo Tuk Y los hobbits Casi habían olvidado Cómo era Había estado lejos Más allá de la codina Y del otro lado De del agua Por asuntos particulares Desde el tiempo En el que todos ellos Eran pequeños niños hobbits Y niñas hobbits Todo lo que el confiado Bilbo Vio aquella mañana Fue un anciano Con un bastón Tenía un sombrero azul Alto Y puntiagudo Una larga capa gris Una bufanda de plata Sobre la que colgaba Una barba larga Y blanca Hasta más abajo De la cintura Y botas negras Buenos días Dijo Bilbo Y esto era exactamente Lo que quería decir El sol brillaba Y la hierba Estaba muy verde Pero Gandalf lo miró Desde abajo De las cejas largas Y espesas Más sobresalientes Que el ala del sombrero Que le sobrecía la calle Que le ensombrecía la cara ¿Qué quieres decir? Preguntó ¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir Que es un buen día? ¿Lo quiera yo? ¿O no? Hoy O que hoy te sientes bien O que es un día En que te conviene ser bueno Todo eso a la vez Dijo Bilbo Y un día estupendo Por una pipa de tabaco A la puerta de casa Además Si lleváis una pipa encima Sentados y tomad Un poco de mi tabaco No hay prisa Tenemos todo el día Por delante Entonces Bilbo Se sentó en una silla Junto a la puerta Cruzó las piernas Y lanzó un hermoso Anillo de humo gris Que navegó en el aire Sin romperse Y se alegó Flotando sobre la colina Muy bonito Dijo Gandalf Pero esta mañana No tengo tiempo Para niños de humo Busco a alguien Con quien compartir Una aventura Que estoy planeando Y es difícil Dar con él Pienso lo mismo En estos lugares Somos gente sencilla Y tranquila Y no estamos Acostumbrados A las aventuras Cosas desagradables Molestas e incómodas Que retrasan la cena No me explico Por qué atraen a la gente Dijo nuestro señor Bolsón Y metiendo un pulgar Detrás del tirante Lanzó otro anillo De humo Aún más grande Luego Sacó el correo matetino Y se puso a leer Fingiendo ignorar al viejo Pero el viejo No se movió Permaneció apoyado En el bastón Observando al hobbit Sin decir nada Hasta que Bilbo Se sintió bastante incómodo Y aún un poco enfadado Buenos días Dijo al fin No queremos aventuras aquí Gracias ¿Por qué no probáis Más allá de la colina O al otro lado De del agua? Con esto Daba a entender Que la conversación Había terminado ¿Para cuántas cosas Empleas el buenos días? Dijo Gandalf ¿Ahora quieres decir Que intentas Deshacerte de mí Y que no serán buenos Hasta que me vaya? De ningún modo De ningún modo Mi querido señor Veamos No creo conocer Vuestro nombre Sí, sí Mi querido señor Y yo sí que conozco Tu nombre Señor Bilbo Bolsón Y yo también sabes El mío Aunque no me unas a él Yo soy Gandalf Y Gandalf soy yo ¿Quién iba a pensar Que un hijo de Beladona Tuk Me daría los buenos días Como si yo fuese Vendiendo botones De puerta en puerta? ¿Gandalf? ¡Gandalf! ¡Válgame el cielo! No sois vos El mago Errande Que dijo el viejo Tuk Que dio al viejo Tuk Un par de botones Mágicos de diamante Que se abrochaban solos Y no se desabrochaban Hasta que les dabas una orden No sois vos Quien contaba En las reuniones Aquellas historias Maravillosas De dragones Y trasgos Y gigantes Y rescates De princesas Y la inesperada Fortuna De los hijos De madre viuda No es el hombre Que acostumbraba Fabricar aquellos Fuegos de artificio Tan excelentes Los recuerdo El viejo Tuk Los preparaba En los solsticios De verano Espléndidos Sufrían como Grandes lirios Cabezas de dragón Y árboles de fuego Que quedaban suspendidos En el aire Durante todo el crepúsculo Ya os habréis dado cuenta De que el señor Bolsón No era tan prosaico Como el mismo creía Y también Que era muy aficionado A las flores Diantre Continuó No sois vos El gándalf Responsable De que tantos Y tantos jóvenes Apacibles Partiesen hacia el azul En busca de locas aventuras Cualquier cosa Desde trepar árboles A visitar el fos O zarpar en barcos Y navegar Hacia otras costas Caramba La vida era bastante Apacible entonces Quiero decir En un tiempo Tuvisteis la costumbre De haber perturbado Todos nuestros sitios Os pido perdón Pero no tenía ni idea De que todavía Estuvieses en actividad ¿Dónde? Si no iba a estar Dijo el mago De cualquier modo Me complace descubrir Que aún recuerdas Algo de mí Al menos parece Que recuerdas con cariño Mis fuegos artificiales Y eso es reconfortante Y en verdad Por la memoria De tu viejo abuelo Tuk Y por la memoria De la pobre veladona Te concederé Lo que has pedido ¿Perdón? Yo no he pedido nada Sí Sí lo has hecho Dos veces ya Mi perdón Te lo doy De hecho Iré tan lejos Como para embarcarme En esa aventura Muy divertida para mí Muy buena para ti Quizá también Muy provechosa Si sales de ella Sano y salvo Disculpad No quiero ninguna aventura Gracias Hoy no Buenos días Pero venid a tomar el té Cuando gustéis ¿Por qué no mañana? Sí Venid mañana Adiós Con eso el hobbit Retrocedió Escabulléndose por la redonda Puerta verde Y la cerró lo más rápido Que pudo Sin llegar a parecer grosero Al fin y al cabo Un mago es un mago ¿Para qué diablos Lo habría invitado al té? Se dijo Bilbo Cuando iba hacia la despensa Acababa de desayunar Hacia muy poco Pero pensó que un pastelillo O dos Y un trago de algo Le sentarían bien Después del sobresalto Gandalf Mientras tanto Seguía la puerta Riendose larga Y apaciblemente Al cabo de un rato Subió Y con la punta del bastón Dibujó un signo extraño En la hermosa puerta verde Del hobbit Luego se alejó A grandes zancadas Justo en el momento En el que Bilbo Ya estaba terminando El segundo pastel Y empezando a pensar Que había conseguido Librarse del fin De cualquier posible aventura Al día siguiente Casi se había olvidado De Gandalf No recordaba muy bien Las cosas A menos que las escribiese En la libreta de compromisos De este modo Gandalf Té Miércoles Al día anterior Había estado demasiado aturdido Como para ponerse a notar Un momento antes De la hora del té Se oyó un tremendo Campanillazo En la puerta principal Y entonces se acordó Se apresuró Y se puso la marmita Sacó otra taza Y un platillo Y un pastel o dos más Y se corrió hacia la puerta Siento de veras Haberle hecho esperar Iba a decir Cuando vio que en realidad No era Gandalf Era un enano De barba azul Recogida en un cinturón dorado Y ojos muy brillantes Bajo el capuchón verde oscuro Tan pronto como la puerta se abrió Entró de prisa Como si le estuviesen esperando Colgó la capa encapuchada En la percha más cercana Y Dualin A vuestro servicio Dijo saludando Con una reverencia Bilbo bolsón al vuestro Dijo el hobbit Demasiado sorprendido Como para hacer cualquier pregunta Por el momento Cuando el silencio que siguió Empezó a hacerse incómodo Añadió Estoy a punto de tomar el té Por favor acércaos Y tomad algo conmigo Un tanto tieso Tal vez Pero habló con amabilidad Y caray vosotros Si un enano Llegará de súbito Y colgará sus cosas En vuestro vestíbulo Sin dar explicaciones Llevaban apenas un rato En la mesa En verdad estaban empezando El tercer pastelillo Cuando resonó otro campanillazo Todavía más estridente Disculpad Dijo el hobbit Y se encaminó Hacia la puerta Así que al fin habéis venido Esto era lo que voy a decirle Ahora a Gandalf Pero no era Gandalf En cambio vio en el umbral Un enano que parecía muy viejo De barba blanca Y capuchón escarlata Y este También entró de un salto Tan pronto como la puerta Se abrió Como si fuera un invitado Veo que han empezado a llegar Dijo cuando vio en la percha El capuchón verde De Dualin Colocó el suyo Rojo junto al otro Y Balin Y Balin A nuestro servicio A vuestro servicio Dijo con la mano en el pecho A ver esperen Porque mi libro Traía un recadito escondido Que no dice nada Gracias Dijo Bilbo Casi sin voz No era la respuesta Más apropiada Pero el han empezado a llegar Lo había dejado perplejo Le gustaban las visitas Aunque prefería conocerlas Antes de que llegasen E invitarlas él mismo Tenía el terrible presentimiento De lo que los pasteles No serían suficientes Y como conocía Las obligaciones de un anfitrión Y las cumplía con puntualidad Aunque le parecieran penosas Quizá él Se quedaría sin ninguno Entre y sírvase una taza de té Consiguió decir Luego de tomar aliento Un poco de cerveza Me iría mejor Si a vos No os importa Mi buen señor Dijo Balin El de la barba blanca Pues no me incomodaría Un pastelito Un pastelillo de semillas Si tenéis alguno Muchos Se encontró Bilbo Respondiendo Sorprendido Y se encontró también Corriendo a la bodega Para echar una jarra De pinta de cerveza Y después A la despensa Recoger dos sabrosos Pastelillos de semillas Que había hecho esta tarde Para el refrigerio Después de la cena Cuando regresó Balin Y Dualin Estaban charlando A la mesa Como viejos amigos En realidad Eran hermanos Bilbo Bilbo Dijo Kili De mojarse de mojarse Dijo Kili Y diciendo Y diciendo uno tras otro El hobbit Era el miércoles Es más desagradable Bifur 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 Y sobre todo A Thorin A vuestro servicio Dijeron Bifur 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 Los tres en hilera Enseguida colgaron Dos capuchones amarillos Y uno verde pálido Y también uno celeste Con una gran borlada De plata El último pertenecía A Thorin Un enorme Importante enano De hecho Nada más y nada menos Que el propio Thorin Escuro de roble A quien no le gustó Nada caer de bruces Sobre el felpudo De Bilbo Con Bifur Bifur Y Bifur Sobre él Ante todo Bifur Era enormemente Gordo y pesado Thorin era muy arrogante Y no dijo nada Sobre servicio Pero el pobre señor Bolson Le repitió tantas veces Que lo sentía Que el enano Gruñó al fin Le raro no lo mencioné más Y dejó de fruncir El entrecejo Vaya Ya estamos todos aquí Dijo Gandalf Mirando la hilera De trece capuchones Una muy vistosa Colección de capuchones Y su propio sombrero Colgados en las perchas Qué alegre reunión Espero Que quede algo de comer Y de beber Para los rezagados ¿Qué es eso? ¿Té? No, gracias Para mí un poco De vino tinto Y también yo Dijo Thorin Y mermelada de frambuesa Y tarta de manzana Dijo Bifur Y pastelillos de carne Y queso Dijo Bofur Y pastel de carne De cerdo Y también ensalada Dijo Bombur Y más pasteles Y cerveza Y café Si no nos importa Gritaron los enanos Al otro lado De la puerta Prepara unos pocos huevos Que gran amigo Estaba calor Estaba calorado Mordiciando una galleta Había perdido Había perdido el apetito Cuidado Y por favor En un caldero Con los pies Y atado una nube Y la luz indistinta Aparecía una figura Extraña y fantasmagórica Bilbo Permanecía inmóvil Y observaba Le encantaban Los anillos de humo Y se sonrojó Al recordar Que orgulloso Había estado De los anillos Que en la mañana anterior Lanzara el viento Sobre la colina Ahora un poco de música Dijo Thorin Sacad los instrumentos Kili y Phili Se apresuraron A buscar las bolsas Y trajeron Unos pequeños violines Dori, Nori y Ori Sacaron unas flautas De algún bolsillo De los capotes Bombur Tamborilió Desde el vestíbulo Bifur y Bofur Salieron también Y volvieron Con unos clarinetes Que habían dejado Entre los bastones Dualin y Balin Dijeron Disculpadme Dejé el mío en el porche Y Thorin dijo Trae el mío también Regresaron Con unas violas Tan grandes Como ellos mismos Y con el arpa de Thorin Envuelta en una tela verde Era una hermosa arpa dorada Cuando Thorin la rasguió Los otros enanos Comenzaron juntos A tocar una música Tan súbita Y dulcemente Que Bifur Olvidó Todo lo demás Y fue transportado A unas tierras distantes Y oscuras Bajo lunas extrañas Lejos de del agua Y muy lejos Del agujero Hobbit Bajo la colina La oscuridad Dejaron el canto grave En las campanas En cimas En cimas donde duermen Criaturas sombrías En salas huecas A reclamar A reclamar A reclamar el oro Los árboles de los árboles Para quitarle el oro Los árboles de los árboles Miró por la ventana Con muy pocas ganas Nos gusta la oscuridad Nos gusta la oscuridad Dijeron todos los enanos Oscuridad para asuntos oscuros Faltan aún Muchas horas Hasta el alba Por supuesto Dijo Bilbo Y volvió a sentarse En toda prisa No le acertó Al tabureto Y se sentó en cambio En el guardafuegos Derribando con estrépito El atizador Y la pala Silencio Dijo Gandalf Que hable Thorin Y así fue Como Thorin empezó Chan 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 Gandalf Enanos Y señor Bolson Nos hemos reunido En casa de nuestro amigo Y compañero conspirador Este hobbit De lo más excelente y audaz Que nunca se le caiga El pelo de los pies Toda nuestra alabanza Al vino Y a la cerveza De la región Se detuvo A tomar un respiro Y esperar Una cortesa observación Del hobbit Pero al pobre Bilbo Se le habían agotado Las cortesías Y movía la boca Tratando de protestar Porque la habían llamado Audaz Y peor que eso Compañero conspirador Aunque no emitió Ningún sonido Se sentía De veras estupefacto De modo Que Thorin continuó Nos hemos reunido aquí Para discutir Nuestros planes Medios Política Y recursos Emprenderemos Este largo viaje Poco antes De que rompa el día Un viaje Para alguno de nosotros O quizá para todos Excepto para nuestro amigo Y consejero El ingenioso mago Gandalf Sea un viaje Sin retorno Este Es un momento solemne Nuestro objetivo Supongo Todos lo conocemos bien Para el estimable Señor Bolson Y quizá para uno O dos de los enanos Más jóvenes Creo que acertaría Sin nombrar a Kili Y a Fili Por ejemplo La situación exacta Y actual Podría necesitar Una breve explicación Este Era el estilo De Thorin Era un enano importante Si se lo hubieran permitido Quizá habría seguido así Hasta quedarse sin aliento Sin dejar de decir A cada uno Algo ya sabido Pero lo interrumpieron De mal modo El pobre Vilugo No pudo soportarlo más Cuando oyó Quizá sea un viaje Sin retorno Empezó a sentir Que un chillido Le subía desde adentro Y muy pronto Estalló como el silbido De una locomotora A la salida de un túnel Todos los enanos Se pusieron en pie De un salto Derribando la mesa Gandalf golpeó El extremo De la vara mágica Que emitió Una luz azul Y en el resplandor Se pudo ver Al pobre hobbit de rodillas Sobre la alfombra Junto al hogar Temblando como una gelatina Que se derrite Enseguida Cayó de bruces al suelo Y se puso a gritar Alcanzado por un rayo Alcanzado por un rayo Un rayo otra vez Y eso fue todo Lo que pudieron sacarle Durante largo tiempo Así que lo levantaron Y lo tumbaron En un sofá de la sala Con un trago en la mano Y volvieron a sus oscuros asuntos Excitable el compañerito Dijo Gandalf Mientras se sentaban de nuevo Tenía extraños Y ansiosos Y graciosos ataques Pero es uno de los mejores Tan fiero como un dragón En apuros Si habéis visto Alguna vez Un dragón en apuros Comprenderéis Que esto solo podía ser Una exageración poética Aplicada a cualquier hobbit Aún Al torogramador El tío Vio es abuelo Del viejo tub Tan enorme como hobbit Que hasta podía montar caballos En la batalla De los campos verdes Había cargado Contra las filas De trasgos Del monte Gram Y blandiendo Una porra de madera Le arrancó de cuajo La cabeza Al rey Gloffinbull La cabeza Le salió disparada A unas cientos Yardas por el aire Y fue a dar A la madriguera De un conejo Y de esta forma Y a la vez Se ganó la batalla Y se inventó El juego del golf Mientras tanto Sin embargo El más gentil Descendiente De torogramador Volvió a la vida En la sala de estar Al cabo de un rato Y luego de un trago Se arrastró nervioso Hacia la puerta Esto fue lo que oyó Hablaba Gloin Hmm O un bufido semejante ¿Creéis que servirá? Está muy bien Que Gandalf diga Que este hobbit es fiero Pero un chillido Como ese En un momento de excitación Bastaría para despertar Al dragón Y al resto De la parentela Y matarnos a todos Creo que sonaba Más a miedo Que excitación En verdad Si no fuese Por la señal en la puerta Juriría Que habíamos venido A una casa equivocada Tan pronto Como eché una ojeada A ese pequeñajo Que se sacudía Y resoplada Sobre el felpudo Tuve mis deudas Más parecía un tendero Que un saqueador En ese momento El señor Bolson Abrió la puerta Y entró La vena de Tuca Había ganado De pronto sintió Que si se quedaba Sin cama ni desayuno Podía parecer Realmente fiero En cuanto al pequeñajo Que se sacudía Sobre el felpudo Casi lo hizo perder La cabeza Más tarde Y a menudo La parte Bolson Se lamentaría De lo que hizo entonces Y se diría Bilbo Fuiste un tonto Te decidiste entrar Y metiste la pata Perdonadme Dijo Si por casualidad He oído Lo que estabas diciendo No pretendo entender Lo que habláis Ni esa referencia A saqueadores Pero no creo equivocarme Si digo que os sospecháis Que no sirvo Eso es lo que él llamaba No perder la dignidad Lo demostraré No hay señal alguna En mi puerta Se pintó la semana anterior Y estoy seguro De que habéis venido A la casa equivocada Desde el momento En que vi vuestras extrañas caras En el umbral Tuve mis dudas Pero considerad Que es la casa correcta Decidme lo que queréis Que haga y lo intentaré Aunque tuviera que ir Desde aquí Hasta el este Y del este A luchar con los hombres Gusano del último desierto Tuve una vez Un tío Archita Tarabuelo Toro Bramador Tuck Y Sí, sí Pero eso fue hace mucho tiempo Dijo Gloin Estaba hablando de vos Y aseguro que hay una marca En esta puerta Lo normal en el negocio O la que hasta hace poco Era normal Saqueador nocturno Busca un buen trabajo Con mucha excitación Y remuneración razonable Así es como todo el mundo Lo entiende Podéis decir Buscador experto de tesoros En vez de saqueador Si lo preferéis Algunos lo hacen Para nosotros es lo mismo Gandalf nos dijo Que había un hombre De esas características Por estos lugares Que buscaba un trabajo inmediato Y que habían conquertado Una cita Este miércoles Aquí Y a la hora del té Claro que hay una marca Dijo Gandalf La puse yo mismo Por muy buenas razones Me pedisteis que encontrara Perdón Me pedisteis que encontrara Al hombre catorceavo Para vuestra expedición Y elegí al señor Bilbo Hasta que diga Que elegí al hombre O la casa equivocada Podéis quedaros en trece Y tener toda la mala suerte Que queráis O volver a picar carbón Clavó la mirada Con tal ira en gloin Que el enano Se acurrucó en la silla Cuando Bilbo Intentó abrir la boca Para hacer una pregunta Se volvió hacia él Con el entrecejo fruncido Adelantando las cejas espesas Hasta que el hobbit Cerró la boca de golpe Está bien Dijo Gandalf No discutamos más He elegido al señor Bolson Y eso tendría que bastarles a todos Si digo que es un saqueador nocturno Lo es de veras O lo será llegado el momento Hay mucho más en él De lo que imagináis Y mucho más De lo que él mismo se imagina Tal vez Posiblemente Aún viváis todos Para agradecérmelo Ahora Bilbo Muchacho Mete a buscar esa lámpara Y pongamos un poco de luz A todo esto Sobre la mesa A la luz de una gran lámpara De pantalla roja Gandalf extendió Un trozo de pergamino Bastante parecido a un mapa Esto Lo hizo Thor Tu abuelo Thorin Dijo respondiendo A las excitadas preguntas De los enanos Es un plano de la montaña No creo que no sea De gran ayuda Dijo Thorin desilusionado Tras echar un vistazo Recuerdo la montaña muy bien Así como las tierras Que hay por ahí Y sé dónde está el bosque negro El Bresal Marchito Donde se crían Los grandes dragones Hay un dragón señalado en rojo Sobre la montaña Dijo Balin Pero eso Será bastante fácil Encontrarlo sin eso Si alguna vez llegamos ahí Hay también un punto Que no habéis advertido Dijo el mago Y es la entrada secreta Veis esa runa En el lado del oeste La mano que apunta Hacia ella Desde otras runas Eso indica un pasadizo Oculto a los salones inferiores Mirad el mapa Al principio de este libro Y ahí veréis las runas Puede que en otra época Fuese secreto Dijo Thorin Pero cómo sabremos Si todavía lo es El viejo Smaug Ha vivido ahí mucho tiempo Y ha de conocer bien Esas cuevas Tal vez Pero no pudo haberlo utilizado Desde hace años y años ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño Cinco pies de altura Y tres pasan con holgura Dicen las runas Pero Smaug No podría arrastrarse Por un agujero de ese tamaño Ni siquiera cuando era un dragón joven Y menos Después de haber volado Después De haber devorado Tantos enanos Y hombres del valle Pues a mí me parece Un agujero bastante grande Chillo Bilbo Que nada sabía de dragones Ni en cuanto a agujeros Solo sabía O conocía Los de los hobbits Se sentía otra vez Excitado e interesado Y olvidó mantener La boca cerrada Le encantaban los mapas Y el vestido Colgaba uno Enorme Del país redondo Con todos sus caminos favoritos Marcados en tinta roja Como una puerta tan grande Pudo haber sido Un secreto Para todo el mundo Aún sin tener en cuenta El dragón Preguntó Recordad que era solo Un pequeño hobbit De muchos modos Dijo Gandalf Pero como ha quedado oculta No lo sabremos Sin antes ir a mirar Por lo que dice el mapa Me imagino que hay una puerta cerrada Que no se distingue Del resto de la ladera El método común Entre los enanos No es cierto Muy cierto Dijo Zori Además Prosiguió Gandalf Olvidé mencionar Que con el mapa Venía una llave Una llave pequeña y rara Él aquí Dijo Y dio a Zori Una llave de plata Larga Y de dientes intrincados Guárdala bien Así lo haré Dijo Zori Y le enganchó En una cadenilla Que le colgaba del cuello Bajo la chaqueta Ahora las cosas Parecen más prometedoras Estas noticias Le dan mejor aspecto Hasta hoy No teníamos idea Demasiado clara De lo que podíamos hacer Pensábamos marchar Hacia el este En silencio Y con toda cautela posible Hasta llegar al lago largo Las dificultades empezarían después Mucho antes Si algo se de los caminos del este Interrumpió Gandalf Podríamos subir desde ahí Bordeando el río rápido Dijo Zori Sin prestar atención Y luego hasta las ruinas del valle La vieja ciudad A la sombra de la montaña Pero a ninguno nos gustaba mucho esa idea De la puerta principal El río sale justo ahí Atravesando el gran risco al sur De la montaña Y de ahí Sale también el dragón Muy a menudo desde ese tiempo A menos que haya cambiado de costumbres Eso no sería bueno Dijo el mago No Sino un guerrero poderoso O aún Un héroe Intenté conseguir uno Pero los guerreros están todos ocupados Luchando entre ellos O en tierras lejanas Y en esta vecindad Los héroes son escasos O al menos No se los encuentra Las espadas están aquí Casi todas embotadas Las hachas se utilizan para cortar árboles Y los escudos Como cunas O cubrefuentes Y para comodidad de todos Los dragones están muy lejos Y de ahí Que sean legendarios Por este motivo Me dediqué a merodear de noche Sobre todo desde aquí Que recordé La existencia de una puerta lateral Y aquí tenemos A nuestro pequeño Bilbo Bolson El saqueador Electo y selecto Así que continuemos Y hagamos planes Muy bien Dijo Thorin Supongamos entonces Que el experto mismo Nos da alguna idea o sugerencia Se volvió Con una cortesía burlón Hacia Bilbo En primer lugar Me gustaría saber un poco más del asunto Dijo Bilbo Sintiéndose confuso Y un poco agitado por dentro Pero bastante tuc todavía Y decidido A seguir adelante Me refiero al oro Y al dragón Y todo eso Y cómo llegar ahí Y a quién pertenece Etcétera 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 Bendita sea Dijo Thorin No tienes un mapa No has oído nuestro canto ¿Y acaso no hemos estado hablando De esto durante horas? Aún así Me gustaría saberlo todo Clara Y llanamente Dijo Bilbo Con obstinación Adoptando un aire de negocios Por lo común Reservado para gente Que trataba de pedirle dinero Y tratando por todos los medios De parecer sabio Prudente Profesional Y estar a la altura De la correcomendación De Gandalf También me gustaría Conocer los riesgos Los gastos El tiempo requerido Y la remuneración Etcétera Lo que quería decir ¿Qué sacaré de esto? ¿Y regresaré con vida? Oh Muy bien Dijo Thorin Hace mucho En tiempos de mi abuelo Thor Nuestra familia fue expulsada Del lejano norte Y vino con todos sus bienes Y herramientas A esa montaña del mapa La había descubierto Mi lejano antepasado Thraín el viejo Pero entonces Abrieron minas Excavaron túneles Y construyeron galerías Y talleres Más grandes Y creo además Que encontraron Una gran cantidad de oro Y también pedras preciosas De cualquier modo Se hicieron Inmensamente ricos Y mi abuelo fue de nuevo Rey bajo la montaña Y tratado con gran respeto Por los mortales Que vivían al sur Y poco a poco Se extendieron río arriba Hasta el valle Al pie de la montaña Allá En aquellos días Levantaron A alegre ciudad Del valle Los regrilles Mandaban a buscar A nuestros herreros Y recompensar Con largueza Aún A los menos hábiles Los padres Nos rogaban Que tomásemos A sus hijos Como aprendices Y nos pagaban bien Sobre todo Con provisiones Pues nosotros Nunca sembrábamos Ni buscábamos comida Aquellos días Si que eran buenos Y aún El más pobre Tenía dinero Para gastar y prestar Y ocio Para fabricar objetos Hermosos Solo por diversión Para no mencionar Los más maravillosos Juguetes mágicos Que hoy Ya no se encuentran En el mundo Así Los salones de mi abuelo Se llenaron de armaduras Joyas Grabados Y copas Y el mercado De juguetes del valle Fue el asombro De todo el norte Sin duda Eso fue lo que atrajo Al dragón Los dragones Sabéis Roban oro Y joyas A hombres Elfos Enanos Dondequiera que puedan Encontrarlos Y guardan el botín Mientras viven Lo que en práctica Es para siempre A menos que los maten Y ni siquiera disfrutan De un anillo de hojalata En realidad Apenas distinguen Una pieza buena De una mala Aunque en general Conocen bien El valor que tienen En el mercado Y no son capaces De hacer nada Por sí mismos Ni siquiera Arreglarse Una escamita Suelta En la armadura Que llevan Por aquellos días Había muchos dragones En el norte Y es posible Que el oro Empezara a escasear Allá arriba Con enanos Que huían al sur O eran asesinados Y la devastación general Y la destrucción Que los dragones Provocaban Y que lleven aumento Había un gusano Que era muy ambicioso Fuerte y malvado Llamados mago Un día Echó a volar Llegó al sur Lo primero que oímos Fue un ruido Como el de huracán Que venía del norte Y los pinos En la montaña Crujían Y rechinaban Con el viento Algunos de los enanos Que en ese momento Estábamos fuera Yo era por fortuna Uno de ellos Un muchacho apuesto Y aventurero En aquellos días Siempre vagando Por los alrededores Y eso Me salvó entonces Bien vimos Desde bastante lejos Al dragón Que se posaba Por nuestra montaña Y un remolino De fuego Luego bajó Por las laderas Y los bosques Empezaron a arder Y para entonces Todas las campanas Repicaban en valle Y los guerreros Se armaban Los enanos Salieron corriendo Por la puerta grande Pero ahí estaba El dragón Esperándolos Nadie escapó Por ese lado El río Se transformó En vapor Y una niebla Cayó sobre ellos Y acabó Con la mayoría De los guerreros La triste historia De siempre Solo que en aquellos días Era demasiado común Luego retrocedió Arrastrándose A través De la puerta principal Y destrozó Todos los salones Aceras Túneles Callejuelas Bodegas Mansiones Y pasadizos Después de esto No quedó enano vivo Dentro Y el dragón Se apoderó De todas las riquezas Quizá Pues es costumbre Entre los dragones Hay apilado Hay apilado todo En un gran montón Muy adentro Y duerma Sobre el tesoro Utilizándolo Como cama Más tarde Empezó a salir De vez en cuando Arrastrándose Por la puerta grande Y llegaba Al valle de noche Y se llevaba gente Especialmente Doncellas Para comérselas En la cueva Hasta que el valle Quedó arruinado Y toda la gente Murió O huyó Lo que pasa ahí Ahora No lo sé con certeza Pero no creo Que nadie viva hoy Entre la montaña Y la orilla Puesta del lago largo Los pocos de nosotros Que estábamos fuera Y así Nos salvamos Llorábamos escondidas Y maldecíamos a Osmago Y ahí nos encontramos Inesperadamente Con mi padre Y mi abuelo Que tenían las bardas Chamoscadas Parecían muy preocupados Pero hablaban muy poco Cuando les pregunté Cómo habían huido Me dijeron que callase Que algún día A su debido tiempo Ya me enteraría Luego escapamos Y tuvimos que ganarnos La vida a lo mejor Que pudimos En todas aquellas tierras Y muy a menudo Llegamos a trabajar En herrerías O aún en minas de carbón Pero nunca olvidamos El tesoro robado E incluso ahora En que he de admitir Que hemos acumulado Alguna riqueza Y no estamos tan mal En ese momento Thorin acarició La cadena de oro Que le colgaba del cuello Todavía pretendemos Recuperarlo Y hacer de nuestras maldiciones Cagan sobre Smaug Si podemos Con frecuencia Me pregunté Sobre la fuga De mi padre Y mi abuelo Pienso ahora Que tenía que abrir Una puerta literal secreta Que solo ellos conocían Pero por lo visto Hicieron un mapa Y me gustaría Como saber Me gustaría saber Cómo Gandalf Se apoderó de él Y por qué no llegó a mí El legítimo heredero Yo no me apoderé de él Me lo dieron Dijo el mago Quizá recuerdes Que tu abuelo Tror fue asesinado En las minas de Moria Por Azo El trasgo Maldito sea su nombre Si Dijo Thorin Y Trin tu padre Se marchó Un 21 de abril Se cumplieron 100 años El jueves pasado Y desde entonces Nunca se lo ha vuelto a ver Cierto, cierto Dijo Thorin Bien Tu padre me dio esto Para que te lo diera Y si elegí el momento Y el modo de entregártelo No puedes culparme Teniendo en cuenta Las dificultades que tuve Para dar contigo Tu padre no recordaba Ni su propio nombre Cuando me pasó el papel Y nunca me dijo el tuyo De modo que en última instancia Tendrás que alabarme Y agradecérmelo Toma Aquí está Dijo entregando el mapa a Thorin No lo entiendo Dijo Thorin Y Bilbo sintió Que le gustaría decir lo mismo La explicación No parece explicar nada Tu abuelo Dijo el mago Pausada y seriamente Le dio el mapa a su hijo Para mayor seguridad Antes de marcharse A las minas de Moria Cuando mataron a tu abuelo Tu padre salió A probar fortuna con el mapa Y tuvo muchas desagradables aventuras Pero nunca se acercó A la montaña Como llegó ahí No lo sé Pero lo encontré prisionero En las mazmorras del negromante ¿Qué demonios estabas haciendo ahí? Preguntó Thorin Con un escalofrío Y todos los enanos se estremecieron No te importa Estaba averiguando cosas Como siempre Y resultó ser un asunto Sordido y peligroso Hasta yo Gandalf Apenas conseguí escapar Intenté salvar a tu padre Pero era demasiado tarde Había perdido el juicio Y iba de un lado para otro Y había olvidado casi todo Excepto el mapa y la llave Hace tiempo que dimos un merecido A los trasgos de Moria Dijo Thorin Ahora tendremos que ocuparnos del negromante No seas absurdo El negromante es un enemigo A quien de ningún modo alcanzan los poderes De todos los enanos juntos Si desde las cuatro esquinas del mundo Se reuniesen otra vez Lo único que deseaba tu padre Era que tú leyeras el mapa Y usaras la llave El dragón y la montaña Son empresas más que grandes para ti Oíd, oíd Dijo Bilbo Y sin querer Habló en voz alta Oíd, oíd Dijeron todos mirándolos Y Bilbo se puso tan nervioso Que respondió Oíd lo que he de decir ¿Qué es? Preguntaron Bien Os diré que tendráis que ir Hacia el este Y echar ahí un vistazo Al fin y al cabo Está la puerta lateral Y los dragones Han de dormir alguna vez Supongo Si os sentáis a la entrada Durante un tiempo Creo que algo se los ocurrirá Y bien No, os parece que hemos charlado Bastante para una noche ¿Qué opináis de irse a la cama Para empezar mañana temprano Y todo eso? Os daré un buen desayuno Antes de que os vayáis Antes de que nos vayamos Supongo que querrás decir Dijo Thorin No eres tú el saqueador Tu oficio no es esperar a la entrada Y aún Cruzar la puerta Pero estoy de acuerdo En lo de la cama y el desayuno Me gusta tomar Seis huevos con jamón Cuando empiezo un viaje Fritos No escalfaldos Y cuida de no romperlos Luego de que los otros Hubieran pedido sus desayunos Sin ningún por favor Lo que molestó De sobremanera a Bilbo Todos se levantaron El jovi tuvo que buscarle sitio Y preparó los cuartos vacíos E hizo camas sencillas Y sofás Antes de instalarlos E irse a su propia camita Muy cansado Y nada feliz Lo que sí decidió Fue no molestarse en madrugar Y preparar el maldito desayuno Para todo el mundo La venatuca empezaba a desaparecer Y ahora Ya no estaba tan seguro De que fuese a hacer algún viaje Por la mañana Mientras ya sea en cama Puedo oír a Thorin En la habitación de al lado La mejor de todas Todavía Tarareando entre dientes Más allá de las frías Y brumosas montañas A mazmorras profundas Y cavernas antiguas Al reclamar el oro Hace tiempo olvidado Hemos de ir Antes de que el día nazca Bilbo se durmió Con este canto en los oídos Y tuvo Unos sueños intranquilos Desperstó Mucho después De que naciera el día